Que tal amigos, yo soy Edgardo y esto es Luces Cámara Aprendo Ya en muchos videos he contado que me gusta mucho el tema de la colorización Y obviamente el programa por excelencia para colorizar es el DaVinci Resolve Programa que al día de hoy uso en la totalidad de mis proyectos Obviamente para colorizar es muy bueno y para editar puedo decirles que también es muy bueno Por eso en este video te traigo 10 razones para que te pases a DaVinci Resolve Obviamente no voy a hablar solamente de colorización Hablaré sobre el entorno de trabajo que tiene que ver con la edición Poniendo música, haciendo cortes, poniendo transiciones, efectos, etc Entonces he compilado 10 poderosas razones para que te pases ya mismo a DaVinci Resolve Así que vamos con DaVinci Resolve Vamos entonces de inmediato con la primera razón por la cual deberías empezar a usar ya el DaVinci Resolve Y es esta super útil pantalla que te sale al inicio del programa para que escojas Que proyecto es el que quieres continuar editando Me hace recordar a la pantalla de bienvenida de Photoshop Y trae algo bastante útil que es el poder previsualizar algunas partes del proyecto Solamente poniendo el mouse sobre las imágenes Vemos si es que nos hemos olvidado de que se trataba cada proyecto Es super útil cuando por ejemplo le pones cualquier nombre a un proyecto cuando estás apurado Obviamente por aquí puedes crear un nuevo proyecto o puedes ubicar tus proyectos en folders La segunda cosa que amarás de DaVinci Resolve tiene que ver con el audio Específicamente con el waveform Es decir, con esta representación gráfica del audio Tengo 3 tomas grabadas en drone y una pista de audio Vamos a imaginar que quiero bajar el volumen Pongo el mouse por encima y cuando me aparece este icono le bajo el volumen Y vemos que el nivel del waveform también bajó Lo mismo va a ocurrir si es que apretando Alt Yo bajo el volumen de ciertas partes Entonces en esta parte de aquí no solamente se va a bajar el volumen Sino también el waveform va a tener una representación Y esto me parece super útil a la hora de editar Porque yo ya sé cuál va a ser la intensidad Una tercera razón por la cual deberías empezar a editar con Resolve Tiene que ver también con el audio Y es este numerito aquí a la izquierda que dice 1.0 Eso me está indicando que esta pista está en mono Vamos a imaginar que es una entrevista y solamente es un canal de audio Debería dejarla así Pero como es una pista de música Yo la quiero en estéreo Entonces la voy a poner en estéreo Una vez que esté en estéreo Voy a ver el 2.0 que me indica que es un canal estéreo Si por ejemplo estoy trabajando con una pista 5.1 También me lo va a indicar Nunca lo he hecho porque nunca he trabajado así Pero me es super útil saber 2.0 es estéreo y 1.0 es mono Vamos ahora con algo que siempre ha sido un poco tedioso para mí en Premiere Y se trata de la estabilización de tomas Le voy a dar play a esta toma Y vemos que hay un movimiento que quisiera eliminar Porque está un poco movido Quisiera que sea mucho más fijo Recuerdan que en Premiere sale una línea azul Diciendo que tiene que analizarlo Luego naranja Bueno, en este caso me voy a color Tengo un nodo Aquí en Windows Le voy a Stabilizer Le voy al inicio Le hago clic en Stabilize Y eso es lo que se ha demorado en estabilizar la toma Y ahí ya está estabilizada Ahora, si quiero que esté extremadamente fija la toma Le pongo Camera Lock Le doy a estabilizar otra vez Ya está Play Y listo La toma ya no se mueve Hay muchas opciones más que tienen que ver con Perspective, Similarity y Translation Y otra serie de detalles de la estabilización No quiero ahondar en esto Lo que quiero demostrar es que la estabilización Es bastante eficiente y rápida en Resolve Algo que también disfruto mucho del Resolve Es la rapidez con la que hace los renders En específico cuando trabajas en MP4 y en H.264 Le das Add to Render Queue Start Render Y en esos momentos ya está rendereando Una vez que se ha colorizado El render va igual de rápido como lo ven ahora Mientras que en Premiere una vez que ya uno ha colorizado Al momento de exportar a MP4 Va bastante más lento Hecho pruebas con esta misma máquina Y definitivamente Resolve podría estar yendo A casi el doble de la velocidad que el Premiere Quiero hacer la sabiduría que estoy usando DaVinci Resolve versión 15 Porque la 16 al momento de grabar este tutorial Todavía está en versión beta Y lo siguiente que quiero hablar es el del Workspace O espacio de trabajo El Premiere te da mucha libertad Para poner las ventanas en donde tú quieras Por ejemplo esta ventana que aquí en Resolve Se llama Inspector Donde puedes mover la opacidad O la posición del clip Normalmente en Premiere uno podría moverla donde uno quiere En este caso esas funciones van a permanecer siempre a la derecha O por ejemplo en el caso de los efectos Que quisieras ponerle de transición O los efectos en los mismos videos Permanecen en este lado izquierdo Y no se pueden mover a otro lado Esta ventana Mixer no se puede mover Si se puede eliminar Pero no se puede mover Al comienzo podría parecer un poco incómodo El hecho de no poder tener las ventanas en donde uno quiere Pero he experimentado muchas veces que en Premiere Uno termina con un Workspace un poco desordenado Y esa especie de dictadura del Resolve Donde te obliga a tener tus ventanas fijas en un sitio Y donde te obliga a tener en otro lado el tema de colorización Donde por ejemplo no puedas mover las ruedas a otro sitio Finalmente una vez que te acostumbras Te da muchísimo más orden Y creo yo que eso es una gran ventaja Algo que también seguramente te va a encantar del Resolve Es la indicación del uso de los clips Vemos aquí a la izquierda Los clips que he importado a mi proyecto Y en el Timeline Los clips que están siendo ya usados en mi proyecto Vemos una línea roja Que está a este lado Vemos la línea roja aquí Y esta línea roja Esas líneas representan el área del video La parte del video exacta Que está formando parte de mi edición Por ejemplo aquí yo puedo ver que Este momento en el que la cámara se queda fija Se está usando en el Timeline Entonces eso es muy útil Aquí por ejemplo vemos en esta toma de drone Se ve claramente que se están usando Tres momentos de este clip Agiliza eso muchísimo nuestra edición Para saber si ya hemos usado una toma O todavía no No quiero hablar mucho de colorización Porque en verdad DaVinci Resolve Aquí podríamos decir que gana por goleada Pero quiero apuntar solamente algunas cosas Por ejemplo la posibilidad de previsualizar Los LUTs que tengo cargados Eso para mí es muy muy valioso Yo puedo poner el mouse sobre los LUTs Y a mi lado derecho Puedo ir viendo Cómo quedaría Es algo que en verdad Agiliza muchísimo nuestro trabajo Premiere tiene algo similar Pero me lo deja ver en una pantalla Muy pequeñita Y yo incluso podría Agrandar mi imagen Y verla con mayor precisión Para los que les gusta la colorización Como a mí Van a encontrar aquí Una herramienta súper útil En el apartado de color Una vez que uno Ha hecho una serie de nodos Y ha encontrado una colorización Que le gusta Puede crear un nuevo LUT Esta ventana de clips Tiene que estar activada Y una vez que ha seleccionado La toma que ya colorizó Le da botón derecho Y genera aquí Un nuevo LUT Para compartirlo Incluso para usarlo en Premiere Para llevárselo a otro programa O para compartirlo En futuras ediciones Etcétera Bueno y la última razón Por la cual deberías pasarte Hoy mismo a DaVinci Resolve Es bastante simple La versión gratuita De DaVinci Resolve Tiene cerca del 90% De funciones Del programa Es decir DaVinci Resolve Es prácticamente Un programa gratuito La versión pagada Tiene algunos efectos extra Pero seguramente No los vas a extrañar tanto Y podrás hacer La mayoría de cosas Con la versión gratuita Y a mi modo de ver Esa es una razón De muchísimo peso Al día de hoy El programa Adobe Premiere Sigue siendo una excelente Herramienta de edición Pero como hemos visto El DaVinci Resolve No tiene nada que envidiarle Solamente falta Que empieces a usarlo Te invito a que veas Un video que he hecho Sobre los primeros pasos Que deberías dar En DaVinci Resolve Si la información De este video te fue útil Por favor regálame un like Y suscríbete a mi canal Luces cámara prendo Para que sigas viendo Más contenido Como este Muchas gracias por verme ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!